Música ¿Qué hubo mijos? Bienvenidos a un nuevo video. Para nadie es un secreto que los mexicanos son supremamente patriotas Y es que esto empieza desde niños, así que quiero que me acompañen a ver esos videos de estos niños súper patriotas A mí me encanta, me llenan de ternura y de alegría Así que bueno, ya que andamos en el mes de las fiestas patrias, pues acompáñenme a verlos Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like Suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales Alexa López Col, sin más nos fuimos, que esto se pone bueno Hagámosle, ay espérenme, corro para el otro lado, ahí no fuimos, háganle a ver Pero no tiene el audio, perdón, lo puedo poner Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Ay Logan, estás bien inspirado Contigo vida mía Qué inspirado haces ¿Por qué andas tan inspirado? Porque hoy es día del charro Hoy es día del charro Y mi maestra me dio de tarea hacer la bandera de México Muy bien, ¿qué nos puedes decir sobre la bandera de México, Logan? Que la bandera de México fue considerada las más bonitas banderas de México Del mundo, ¿verdad? Del mundo Muy bien Ay, tan lindo, Merrito, amor Muy bonita que va a quedar tu bandera, Logan Gracias ¿Cómo la harás? Gracias Explícanos Voy a poner mucho de grado en todo alrededor Y luego pondré verde, blanco y rojo ¿Y qué hay en el centro? Blanco ¿Y qué es eso que hay en el centro? Un águila Eso es cudo, ¿verdad? Y una serpiente, sí Muy bien, Logan ¿Eres feliz de ser mexicano? ¿Estás orgulloso de ser mexicano? Sí, me gustan los taquitos mexicanos Muy bien Y toda su cultura Todas sus tradiciones Me gustan los taquitos mexicanos Ay, no, está hermoso Esperen Eso es que se pasó a otro Se pasó a otro video Se pasó al siguiente video Por eso estaba, no sé Con unos sonidos diferentes Bueno, veamos este otro De un niño dando el grito Escuchen esto ¡Mexicanos y mexicanas! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva el dago! ¡Viva! ¡Viva el moreno! ¡Viva! ¡Viva el domingo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva doña José Pondita Domínguez! ¡Viva! ¡Viva gente! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Yo creo que eso estuvo mejor Que si hubiera dicho solo ¡Viva México! El plebe El plebe blogs En ese TikTok Está este video Veamos este otro Todos saludan al niño Súper detalles militar En el desfile La regaló al niño patriota ¡Ay! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! This is me crying. Yo estaba feliz, estaba emocionada por el niño. Es que imagínense si uno se emociona de adulto, ¿cómo será de niño? Ay no, qué felicidad. Qué bonito. Vean este otro video. Brutal, de verdad. Los niños son muy, muy, muy patriotas. Los mexicanos en general, pero para que vean que esto se inculca desde chiquitos. Me sorprendieron estos niños, la verdad. Copa Siben, Los Mochis, Sinaloa. Súper seria ella. ¡Viva a ver! ¡Yo! Guau. Esa niña cuando crees que va a ser militar, yo creo. ¡Atención a ver! ¡Presentar! ¡Ah! ¡Yo! ¡Atención a ver! ¡Descantar! ¡Yo! ¡Atención a ver! ¡Dame una posición! ¡Yo! Estos niños me representan. ¡Atención a ver! ¡Primera posición! ¡Yo! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Atención a ver! ¡Me he vuelto! ¡Yo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Viva nuestra patria mexicana! ¡Ay, preciosos! O sea, desde el uniforme perfectamente arreglado, el peinado de las niñas, y no solo el uniforme de los chicos y las chicas, o sea, de los niños y las niñas, sino del ímpetu con el que tienen la disciplina de tomárselo muy en serio. ¡Ay, nadie está jugando a hacer lo que están haciendo! Lo están haciendo de verdad, verdad, o sea, la seriedad, la disciplina, el respeto con lo que lo hacen, ahí es donde uno se empieza a dar cuenta, de verdad, del patriotismo de los mexicanos. Yo siempre creí que los colombianos éramos patriotas porque pues también hacemos izadas de bandera y eso, pero verdad, como creo que una izada de bandera como cada tres meses, por así decirlo. En cambio, yo sé que los mexicanos, ustedes los mexicanos, hacen lo de el escolta, si no estoy mal, cada lunes, y bueno, se hacen esta juramento a la bandera como varias veces al mes, o sea, hasta lo toman muy muy en serio. Y es que uno empieza a entender este tema, sobre todo cuando se da cuenta de la historia de los mexicanos y de todo lo que tuvieron que sufrir para independizarse, y las guerras que sufrieron contra Raimundo y todo el mundo. Así que, qué bonito que se inculque ese respeto a la patria desde niños. Este TikTok es de yo con morena jaimex, por si lo quieren ir a ver. Vean este otro niño, el súper hermoso de representar a su charro mexicano con su bigotito y lo mueve, su sombrero, su bigote, su moño, así que me parece algo muy muy bonito, muy agradable, que, repito, hay que enseñarle a los niños a que se sientan orgullosos de sus raíces, en este caso mexicanas, así que definitivamente la familia y la patria mexicana hacen una gran alusión a ese respeto patriótico que se tiene que mostrar. A mí me ha encantado, la verdad es que me parece súper bonito. Ustedes cuéntenme cuál fue su video favorito, cuál fue el video que más les generó ternura, y que al mismo tiempo les parece que remarca ese patriotismo. A mí la verdad me encantan todos, y más cuando hay niños de verdad que son tan tiernos, tan ocurrentes. Yo siempre he dicho que los niños son lo máximo y son todo, son todo, por eso tenemos que hacer lo que sea posible para protegerlos a toda costa. Así que mis queridos, espero que ustedes también hayan disfrutado de este video, así como lo hice yo. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, estoy como la que está López Col, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video. Háganle a ver, chao mijos, que viva México señores, que viva México cabrones, como dijo el niño, me encanta. Chao pues.